You Navy, baby, David Callis, Malu Butón, to-tón, to-tón Este es el mejor ritmo y que vas a escuchar, mi amor Yo sé que tú, baby, no quieres con nadie porque la liga no da Y ya estás cansada de lo mismo, pero cuando yo te toque Voy a lograr que te sofoque, voy a querer que yo te rose Toda la noche, botella de Moe, botella de Rosé, Rosé Toda la noche, bailándonos quemamos, bailándonos quemamos, bebé Toda la noche, bailándonos quemamos, bailándonos quemamos, bebé Tú solo dime y no me subestimes, bebé ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? ¿Qué le llego, bebé? ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? ¿Qué le llego, bebé? ¿Cuándo y en dónde? ¿Qué le llego, bebé? ¿Te buscas mucho, pero no te corresponde? Yo soy el único que siempre te responde Yo soy el único que siempre te responde Yo uso Jordan, y él no me alcanza ni puna comer Ey, yo me busco los millones Ey, te voy a de mil posiciones Ey, escuchando mis canciones Te vuelves loca cuando yo te doy Baby, hoy, escapémonos Y si tú quieres, lo inventimos hoy Y mañana lo repetimos Ey, ey, ey Estoy pa' ti cuando tú quieras, él te compró la cartera Pero por mí tú lo llenas con dones, marihuana, dime, bebé, ¿qué te espera? Yo te lo hago bien rico, dentro de tu sala, tengo en la escalera Lo siento, bebé, por tus tostos, pero esta noche coge pa' las horas Tú solo dime, y no me subestimes, bebé ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? Tú solo dime, y no me subestimes, bebé ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde? ¿Qué le llego, bebé? Dímelo ahora, dime dónde y cuándo Mándame tu ubicación, que en Uber yo me mando A la mente tú sabes que me hace daño Pero no me importa cuándo la espalda te daño Me hiciste ideal contar dinero juntos Hablar de cómo hacer más presidente difuntos Mientras tú me la, bien profundo Solo somos tú y yo, no existe el mundo Oh, oh, oh Yo sé que quieres más, yo sé que esto te gustó Oh, oh, oh Papi sigue el ritmo, no te quites por favor Ven acá una vez más Más, más fuerte hazme gritar Que esta noche te quiero otra vez Dale, quítate la ropa de una vez Cortido bajo de tele, ya mira flores Y tú lo sabes, no va a ser pa' darte flores Na, na Hey, pillo, ya prendí un blunt Que me tiene volando alto como si fuera un drone Oh, 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 oh Yeah, she's bad Esa booty me tende pensando en hacer maldad Oh, 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 oh Por encima como Malu Dile que no tiren pa' que no lo escuchamos na' Look, look, look This is the fucking remix It's Kallis, baby David Kallis Get used to this Chew Navy, baby King Swift Malu Butonto, tonto, 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 one Los Ángeles King Swift Minca Records Oye, un melo de aso Dando corrientazo De peruca y yo pa'l mundo Brrr Прást,orth wireless cao Maluz 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 Maluzz Maluz 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 Gracias.